Continuando con la explicación de los chicos de SMAT de quinto grado, pues mi asistente, vamos a explicar el numeral uno que tiene que ver con el desafíate de qué, de practicar lo aprendido, mi asistente. Ahora, para poder explicar este problema, pues vamos a leer primeramente lo que nos dice ahí en el problema y luego vamos a plantear lo que es el planteamiento operacional y de esa forma estaríamos encontrando lo que es la respuesta de acuerdo a lo que nos dice ahí en el problema. ¿Y qué es lo que dice mi asistente? Bueno, dice de que José hace dos mosaicos formados por dos cuadrados de un metro de lado y dice de que, bueno, ahí dice como se muestra en la figura, como tenemos ahí, ¿verdad mi asistente? Son dos mosaicos. Bueno, aquí tenemos lo que es uno y aquí tenemos lo que es el otro, ¿verdad mi asistente? Ahora, determina qué fracción representa la parte pintada entre los dos mosaicos. Ojo lo que está diciendo. Quieren que determinemos lo que es la fracción que representa la parte pintada entre los dos mosaicos. Ahora, ¿qué te parece, mi asistente, si empezamos primero a plantear lo que es el planteamiento operacional y nos vamos a echar el siguiente piquete, chico, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, en el primer mosaico que es este, el que tenemos aquí, te darás cuenta de que estamos hablando de que, bueno, aquí tenemos un metro y aquí tenemos un metro. Si yo vengo y le hago así, mi asistente, ¿qué te parece? Y trazo lo que es esa línea punteadita, te darás cuenta, bueno, ¿por qué tracé desde aquí? Porque hasta aquí llega, ¿qué? Lo que es un metro y un metro. Ah, estamos hablando de dos cuadrados, ¿verdad, mi asistente? De igual área, si tú te fijas ahí, ¿verdad? Eso significa que también este mide cuánto? Un metro. Y este cuánto mide. También mide un metro. Hay que tener presente eso, ¿verdad? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? Bueno, en este primer mosaico se darán cuenta de que tenemos que, bueno, tenemos lo siguiente. Si aquí tenemos un cuadrado como unidad, ¿verdad? Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Estaríamos hablando de dos. Por lo tanto, estaríamos hablando que sería el primer número natural que vamos a poner, ¿qué es? Es dos. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Como dice, determina qué fracción representa la parte pintada entre los dos mosaicos. O sea, entre este y este, el que tenemos aquí. Bueno, entonces, eso significa que vamos a hacer una suma. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer, chicos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece, asistente, si planteamos lo que es? Bueno, si tú te fijas aquí, nos va a dar un número mixto. Donde este sería el número natural o la unidad, como ustedes quieran llamarle, o la parte entera, pues, del número mixto que vamos a formar. Pues, mi asistente, como decía mi abuelito por ahí, pues, es la misma mica con diferente cola, papá. Te darás cuenta de qué se trata. Aquí tenemos lo que es un cuadrado, ¿verdad? Ah, ¿y qué significa eso, mi asistente? Eso significa lo siguiente, ¿verdad? Como tenemos un cuadrado, ¿verdad? Te darás cuenta, entonces, de que el número natural sería, en este caso, uno, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿y cómo vamos a hacer para obtener el número mixto? ¿Cómo crees tú que lo vamos a hacer, mi asistente? Bueno, para obtener el número mixto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos lo que es aquí una unidad, o sea, un número natural, y eso lo obtuvimos como de este cuadrado. Ahora, vamos a plantear lo que es la fracción de este número mixto que vamos a formar de este mosaico. Ahora, si tú te fijas, mi asistente, te darás cuenta lo siguiente. ¿Qué te parece si venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete? Lo vamos a hacer así, chicos. Aquí tenemos esto, venimos nosotros, aquí venimos nosotros y cerramos cabalito, cabalito, como decía mi abuelito, por ahí. Y terminamos de formar lo que es el cuadrado, porque si tú te das cuenta, aquí será un cuadrado, ¿verdad, mi asistente? Bueno, terminémoslo de formar, pues, ahí lo tenemos. Nos estamos echando el siguiente piquete, como decía mi abuelito. Ahora, para poder dividir partes iguales, te darás cuenta de que aquí tenemos una diagonal, aquí tenemos otra diagonal, y aquí tenemos otra diagonal. ¿Qué te parece si venimos nosotros y trazamos esta diagonal? Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, terminemos de hacer los trazos, pues. Trazamos este. Y luego venimos y trazamos este. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos completo lo que es el cuadrado, que lo tenemos con igual partes iguales. O sea, hemos dividido este cuadrado en partes iguales, como por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, aquí tenemos 1, 2, aquí tenemos 1, 2, y aquí tenemos 1, 2. Ahora, ¿qué te parece si empezamos a formar lo que es la fracción del número mixto? ¿Cómo? De la siguiente manera. Repito, la fracción del número mixto va a salir de este, ya que este 1 es de este cuadrado que tenemos aquí, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego decimos nosotros. Veamos en cuánta parte hemos dividido lo que es ese cuadrado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el denominador, ¿qué es quién? Es el 8, mi asistente. Porque el denominador representa en cuántas partes se ha dividido la unidad, que en este caso la unidad es este cuadrado. Ahora, ¿y el numerador representa cuántas partes está coloreado? Veamos cuántas partes están coloreadas, mi asistente. Tenemos 1, 2, 3. Ese sería el numerador. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, sencillito, sencillito, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Como se darán cuenta de que es solamente cuestión de que sumemos los números naturales. Si nosotros sumamos los números naturales, o sea, 2, le voy a sumar que el 1, y eso va a ser igual a qué? 2 más 1, eso va a ser igual a 3. Por lo tanto, si nos dice, determina qué fracción representa la parte pintada entre los dos mosaicos, ya nosotros sabemos que este 2 representa a este mosaico y este número visto representa a este mosaico. A la hora de sumar, ¿cuántos nos da? Bueno, nos quedaría como respuesta, entonces, la parte pintada entre los dos mosaicos, ¿cuál sería, mi asistente? Sería la siguiente. Sería, primero vamos a poner la respuesta de los números naturales de la suma que nos dio 3, mi asistente, y luego vamos a colocar lo que es la fracción, que aquí lo tenemos, que es 3 octavos. ¿Y qué son estos, mi asistente? Bueno, si ustedes observan, se darán cuenta de que como nos habla el problema de que, veamos, dice, José hace dos mosaicos formados por dos cuadrados de un metro de lado, como se muestra en la figura, determina qué fracción representa la parte pintada entre los dos mosaicos. Bueno, a la hora de la parte pintada, estamos hablando de que estamos hablando de las áreas. Por esa razón, podemos decir nosotros, entonces, que sería que sería, bueno, como tenemos aquí que los lados son de metro, entonces sería de la respuesta a que nosotros digamos metro cuadrado, ya que nos estamos refiriendo a las áreas. Bueno, para si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!